Y de verdad nos da muchísimo gusto que esta noche me acompañe la doctora Elena Álvarez Bullá. Ella es directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Conacyt. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, gracias. De verdad sabemos del papel fundamental de Conacyt para, bueno, no solamente la realización de estas estimaciones, sino desde enero darle seguimiento puntual día a día con modelos matemáticos, por supuesto con expertos de cómo se comporta este virus, no solo en el mundo, sino también por supuesto en nuestro país. Le preguntaría de entrada eso, ¿cómo ha funcionado Conacyt? ¿Cómo ha participado ante esta pandemia de COVID-19 a nivel nacional? Bueno, desde el principio nos dimos cuenta que en esta crisis sanitaria mundial el papel de la ciencia iba a ser fundamental y también el papel del desarrollo tecnológico. Entonces generamos un proyecto nacional de investigación e incidencia como parte de nuestro programa nacional estratégico de salud, un proyecto nacional emergente en torno a esta enfermedad COVID-19 que es causada por este nuevo virus, este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y una de las áreas que organizamos dentro del Conacyt fue toda la que tiene que ver con análisis de datos, proyecciones, mapeo en todo el territorio nacional de cómo se está moviendo la epidemia y también modelación matemática dinámica. Porque, por ejemplo, estaba escuchando ahorita la excelente síntesis que estaban haciendo en las noticias en torno a la epidemia y se estaba mencionando cómo efectivamente las personas del pueblo de México han reaccionado bastante bien a las recomendaciones de sana distancia, de evitar el estarse movilizando lejos de la casa, en algunos estados más que en otros, pero no teníamos una proyección, una comparación con base en un modelo matemático que tuviera una buena validación, que comparase lo que hubiese pasado si el gobierno no hubiera establecido estas campañas e indicado en qué momento iniciar las diferentes medidas de cerrar las escuelas, cerrar centros de trabajo, grandes empresas y pequeñas, medianas y actividades no esenciales. Y entonces lo que se hizo trabajando con varios colegas de varios de los centros públicos de investigación del propio CONACYP y de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México fue proponerles el desarrollar modelos epidemiológicos matemáticos que nos permitieran modelar la dinámica del número de infecciones, de demanda de camas de hospital, de unidades de terapia intensiva, si no se hiciera absolutamente nada y se dejara que la dinámica sucediera y qué es lo que pasaría de acuerdo a los datos, a cómo ha ido evolucionando la infección, la epidemia en nuestro país, cómo se comportaría la curva. Y estas curvas que mostró el doctor Hugo López-Gatell fueron justamente resultado de las simulaciones de uno de los grupos trabajando en combinación un investigador del Instituto de Matemáticas con dos investigadores del CIMAT, que es un centro público de CONACYP, pero son simulaciones muy parecidas con otros de los grupos que estuvieron trabajando. Y además lo interesante es que este mismo tipo de modelo con parámetros similares y con consideración de datos de un número de fechas parecidos a los que llevamos hasta ahora en la epidemia mexicana, se utilizaron para validar dinámicas que ya han pasado, por ejemplo en Italia, en España, en Alemania, en otros países que nos antecedieron y se lograron reproducir bastante bien estas dinámicas, lo cual nos da confianza. Y lo que es muy positivo y reforzador de las políticas que se han establecido por parte de la Secretaría de Salud es que ciertamente, a diferencia de lo que hubiera pasado, que es muy parecido a lo que le pasó, por ejemplo, a Italia, que la tomó por sorpresa o a la misma España y que se hubiera disparado de repente de manera muy aguda, muy vertical, el número de personas agravadas que tuvieran que requerir atención hospitalaria. En México esta curva ha sido mucho más suave. El pico esperado que, según las simulaciones, ocurrirá alrededor entre el 7 y el 14 de mayo, será mucho más manejable, mucho más bajo, muy probablemente según los cálculos que se tienen ahora de disponibilidad de camas por debajo de la capacidad instalada. Y esas son muy buenas noticias. Ahora, esta dinámica se mantendrá si y solo si la ciudadanía sigue respetando las medidas de higiene, de lavado constante de manos, de sana distancia, de quedarse en casa. Y si se lograse, además, que un número mayor de empresas acatara las indicaciones, pues esto podría ser aún mejor. Claro. Cuando se habla de la herramienta de ciencia de datos, porque lo repitió varias veces justamente esta mañana el subsecretario, ¿a qué se refiere esto de esta herramienta de ciencia de datos, doctora? Bueno, es un ámbito de la investigación científica que se encarga de analizar grandes bases de datos, haciendo uso de herramientas computacionales, no solamente matemática analítica que permite formular una serie de ecuaciones diferenciales, sino irse directamente también a los datos, analizarlos, analizar sus patrones, por ejemplo, de comportamiento en el espacio, de ver qué tanto están correlacionados con algunos factores que pudieran estar explicando diferentes patrones de dinámica de esta infección. Es decir, la capacidad de análisis y de simulación en computadoras poderosas, a las cuales tenemos acceso ahora en México y en el mundo, de grandes cantidades de datos analizados todos en paralelo. Entonces, bueno, estamos pudiendo actualizar este patrón de dispersión en el territorio nacional. Hoy mostraba el doctor López-Gatell uno de estos mapas diariamente. Diariamente hemos generado ya un mecanismo, esto con apoyo de colegas del centro geo. En poco tiempo vamos a tener un micro sitio en el CONACYT para que la ciudadanía pueda entrar ahí, ver quiénes son todos los colegas que han estado trabajando, porque esto ha resultado desde un esfuerzo de CONACYT de coordinación-articulación, pero gracias al trabajo colectivo de científicas y de científicos que tienen una gran capacidad distribuida en los diferentes centros públicos de investigación de CONACYT y algunas universidades del país. A ver, hay algo importante, doctora, que está diciendo respecto a las estimaciones que se presentan el día de hoy. Entonces, al menos la tendencia, por lo menos matemática, lo que se mostraba es que ha sido una curva mucho más tenue la que se ha mostrado en este país, o por lo menos la tendencia que sigue en este país. No se está llegando a esta curva, que era, por supuesto, muy, muy alta, con un número de contagios exponencial. Eso es algo de lo que se expone el día de hoy. Y también algo que menciona muy interesante es, si seguimos así, ¿podríamos hablar de un sistema de salud que no esté rebasado si seguimos con esta tendencia y estas estimaciones? Exactamente, exactamente. Y una de las cuestiones que ha sido muy enfático el presidente de la República es tener una articulación muy estrecha entre todas las dependencias claves, que, por ejemplo, participamos de manera muy activa en el Consejo de Salud General, que ha incluido de una manera muy pertinente, y creo yo inédita, en lo que yo me acuerdo de la historia de este país, al quehacer científico, al fundamento científico, y ha insistido una y otra vez que las decisiones se van a tomar con base en la evidencia. Entonces, bueno, se están haciendo estas reuniones diarias en torno a todos los datos con la coordinación del señor presidente, de todas las autoridades de salud, que tienen que ver con la accesibilidad al número de camas en las diferentes regiones, y con esta capacidad de análisis de datos vamos a estar mapeando en el territorio nacional cómo van cambiando estas tendencias, porque cada región tiene una dinámica de la epidemia distinta, y entonces va a haber requerimientos distintos. En Tijuana, que es un lugar donde también hay bastante actividad de esta epidemia, está creciendo bastante rápido. En Cancún, en algunas otras zonas metropolitanas, además de la zona del Valle de México, que sin duda, por la población tan grande que hay aquí, concentrada en torno a la Ciudad de México, y a todas las áreas conglomerantes en la zona metropolitana, bueno, pues hay que darle un seguimiento diferencial a zonas en donde prácticamente no hay contagios, o hay muy poquitos casos confirmados y una demanda mucho menor. Sí, esto es lo que me llama la atención, y se lo pregunto, doctora, esta regionalización, esto que ha dicho de manera, dice, hay una frase que me llama mucho la atención hoy por la mañana del subsecretario, que dice, en realidad no podemos anunciar una fase 3 generalizada. Hay algunos puntos en el mapa de este país en donde podríamos hablar de fase 3, sin embargo, el comportamiento de todo el país es regionalizado y no se puede generalizar la fase 3. Esto, vaya, es un modelo que se copia de otros países, la regionalización. Bueno, yo creo que en México se está desarrollando una ciencia, digamos, aplicada a la situación nacional epidemiológica de esta enfermedad COVID-19, distinta y basada, tanto en el sistema centinela propio de este país, que es un mecanismo muy eficiente de muestras de una manera representativa de cómo se está moviendo la epidemia ya ahora a nivel poblacional, que no se puede seguir uno por uno a los individuos, a las personas que se infectan y a sus contactos. Y, por otro lado, también siguiendo con estas herramientas de ciencia de datos, aquellos municipios en donde está más activa la epidemia y en comparación a los que están aislados y que hoy por hoy no tienen absolutamente ningún caso confirmado de esta enfermedad. Entonces, esta combinación de ciencia de datos exploratoria, de seguimiento espaciotemporal, de modelación matemática por parte de expertos, epidemiólogos y matemáticos aplicados, no sé si se está llevando a cabo en otros países. Esa es una coordinación muy estrecha entre científicos y quienes están al mando, que hoy por hoy, y como debe ser, es la Secretaría de Salud. El que se haya decidido el analizar de una manera diferencial las zonas con una epidemia muy activa de aquellas que tienen todavía quizás solamente casos importados y que por lo tanto estrictamente estarían en la fase 1, es, yo creo, una decisión muy pertinente de parte del gobierno federal, claro, anclada en estas recomendaciones. Y esto no quiere decir que se esté anunciando el que ya se libere en esas zonas. Es muy importante que en todas las zonas, hoy por hoy, como se dijo muy claramente en el resumen que ustedes presentaron, queden las mismas medidas hasta cerca de finales de mayo, se va a seguir el comportamiento de los municipios que hasta hoy no tienen ningún infectado y conforme estos vayan siendo confirmados, se va a ir liberando dentro de ellos las actividades como le informó el subsecretario hacia finales de mayo. Claro, doctora, cuando hablamos, y para cerrar esta conversación, cosa que le agradecemos, de verdad, cuando hablamos del pico, este pico de contagios, ¿se puede tener un número, doctora, estimado? Mire, quisiera dejar esto para la próxima conversación que con mucho gusto haremos y te voy a explicar por qué, porque justamente estamos en el proceso de hacer las simulaciones para las diferentes regiones, porque el número que ahorita tenemos aproximado como un promedio para el país, en realidad no existe en ningún lado, porque es esto, es un promedio de todo el territorio en donde tenemos zonas con muy bajo número de infecciones y otras muy activas. Tenemos ya un primer estimado para el Valle de México, pero ahora hemos incorporado nuevos datos porque la Ciudad de México ha hecho un seguimiento cuantitativo excelente, muy detallado y quisiera tener estos datos completos dentro de los modelos ya validados para empezar a dar números más precisos para las diferentes regiones a donde se va a poder calibrar estos modelos que son aquellas en donde ya hay un libro. Claro, ¿este estimado del Valle de México se tiene entonces, doctora? Se tiene un primer estimado y lo que te puedo decir es que lo que se estima implica que en el pico máximo no se van a rebasar las capacidades que hoy por hoy tiene la Ciudad de México para atender a enfermos si se agravan con esta enfermedad. Tomando en cuenta los porcentajes de agravamiento pero para dar números más precisos y habiéndolos discutido con la jefa de gobierno me gustaría esperar a que estos modelos se calibraran con el conjunto de datos que tienen en la Ciudad de México. Doctora, por supuesto invaluable la labor de la cantidad de investigadores de científicos de matemáticos mexicanos que está trabajando en este momento sobre la investigación día a día del COVID-19. Gracias doctora y estamos en comunicación siempre tiene el micrófono abierto. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.